Buenas noches, soy Presidente, mi nombre es Andrea de Fisne, soy doctora en la materia de investigación jurídica y el día de hoy vamos a desarrollar un poco de temas referentes a lo que es el proceso de investigación científica. Vamos a iniciar con algo característico de la persona, como es el hecho de que por su propia naturaleza el ser humano es curioso, es decir, esta curiosidad nos ha llevado a que realicemos una serie de que no nos tenemos quietos respecto al conocimiento que ya manejamos, siempre intentamos ir hacia algo más, siempre intentamos buscar algo nuevo y eso es una característica de la persona que nace con él y que si ustedes pueden ver desde que inicia su vida, el hombre, un bebé es curioso de ver a nuestros sonidos, todo lo que pasa alrededor y eso poco a poco nos va ayudando en el tema de que vamos a investigar y por ende intentar determinar y adquirir el conocimiento. Cuando hablamos de investigación estamos hablando que viene del latín investigatio omis, que es una acción o efecto de dirigir pesquisas para el descubrimiento de alguna cosa, o de estudiar algo de una manera consensuda y minuciosa. La investigación es la que se propone aumentar la espera de nuestros conocimientos o buscar lo desconocido partiendo de lo conocido, sirviéndose para ello de la observación, de los datos experimentales, de las leyes y principios de la razón. Este sería el concepto en general, pero nosotros vamos a estudiar, además de eso vamos a hacer un estudio de los diferentes tipos de investigación que existen. Tenemos primero la investigación no científica y la investigación científica. La investigación no científica es aquella que tiene por objeto buscar conocimientos existentes pero ignorados por quien adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que es simplemente nuestro afán de satisfacer la curiosidad, lo que nos lleva a realizar una investigación sin mayor escritura, sin mayor esquema, sin que nosotros realicemos una investigación como tal, simplemente estamos buscando información. Cuando hablamos de investigación científica, en cambio, es la que tiene por objeto la búsqueda de un saber adicional o complementario al ya existente. Es decir, cuando el investigador se encuentra en la búsqueda de algo completamente nuevo. Es decir, ya empezamos a buscar ese plus para nuestro conocimiento, pero que en realidad nos sirva para incrementar la espera de nuestros conocimientos, que nos sirva para hallar algo nuevo dentro de la rama que estamos investigando, tal vez para encontrar una solución a un problema que ha sido manejado durante algún tiempo y que no hemos podido determinar la solución y lo vamos a hacer a través de esta investigación. Específicamente en lo que es nuestra área, que es el derecho, existe la investigación, al igual que la investigación normal, existe la investigación jurídica científica y la investigación jurídica no científica. La investigación científica del derecho es la actividad o conjunto de diligencias encaminadas a la obtención de un saber nuevo adicional allá existente en el campo del derecho. Es decir, como tiene una semejanza con la investigación que ya habíamos hablado, estamos hablando de realizar una nueva búsqueda, de tratar de adquirir nuevos conocimientos, de buscar nuevas opciones. Cuando hablamos de la investigación no científica del derecho, es aquella que tiene por objeto adquirir conocimientos de verdades ya descubiertas o procurar la solución de problemas prácticos mediante la aplicación de los principios generales de la ciencia jurídica. Cuando decimos que un abogado realiza una investigación no científica, lo hacemos porque el abogado de por sí necesita investigar, necesita buscar nueva información, necesita para cada caso que tiene tratar de resolverlo y por ende necesita buscar dónde se encuentra esa solución a los problemas prácticos que estábamos hablando. Es una característica propia de los abogados y considero que en algunas carreras lo debe manejar así, pero en nuestro caso en específico necesitamos siempre buscar nuevos conocimientos, buscar nuevas resoluciones, buscar resoluciones de la Corte Nacional, resoluciones de la Corte Constitucional, es decir, es una constante búsqueda de información. Cuando realizamos la investigación y a lo largo de lo que hemos podido ver en sí, el profesor Roberto Hernández ha realizado unos dos o ha traído a colación dos mitos que existen sobre la investigación. El primer mito es de que la investigación es sumamente complicada y difícil. Por mucho tiempo se ha creído que la investigación es algo muy complicado, digna solamente de mentes privilegiadas, pero nada más ha dejado la realidad, puesto que cualquier ser humano puede hacer investigación y hacerla correctamente. En muchas ocasiones se tiene la errónea percepción de que para hacer investigación solo puede hacerle a una persona que sea una lumbrera y que únicamente son aquellos que son privilegiados los que pueden realizarla. Esto es totalmente erróneo y como vamos a estudiar durante el ciclo, se puede determinar de que todos tenemos la capacidad de investigar, que todos tenemos la capacidad de buscar algo nuevo y que si lo hacemos utilizando las estrategias, utilizando los métodos adecuados, vamos a lograr obtener y recopilar la suficiente información para obtener una investigación exitosa. El segundo mito es que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad. Pensar que la investigación es algo que no se lo realiza de forma cotidiana o que solo se lo puede hacer en los centros especializados es algo incorrecto, puesto que los seres humanos hacemos investigación de manera frecuente. En estos tiempos no es posible concebir una amplia gama de trabajos sin mencionar la investigación e incluso se puede utilizar la misma en un pequeño negocio familiar. Cuanta más investigación se genere, existe más progreso por cuanto todos los seres humanos hacemos la investigación frecuentemente. Y es así, como hablamos en un inicio, esa curiosidad que tenemos, que es propia de nuestra naturaleza, hace que busquemos, que hace que investiguemos. Y es así como se han logrado grandes descubrimientos en la humanidad. Es así como se ha logrado inventar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la computadora mismo, como el internet que utilizamos a diario, el teléfono. Son cosas que poco a poco, y porque a alguien se le ocurrió que quería algo más, que quería encontrar una nueva solución, que quería buscar algo nuevo, es que hemos logrado llegar a lo que tenemos ahora. Y no solo en el tema de inventarse algo, de inventar un objeto, sino es en el tema de todo, un ingeniero civil, un arquitecto puede investigar para lograr encontrar lo que necesita en su carrera. Igual, cuando hablamos de un pequeño negocio, se necesita hacer una investigación de campo, determinar si en realidad el negocio va a funcionar en determinadas zonas, si el producto que se está ofreciendo es bueno. Todo ese tipo de cosas lleva, entonces se puede determinar de qué, la investigación está vinculada día a día con nuestro mundo, es algo cotidiano. En la universidad en sí, y a lo largo de la historia, se han encontrado algunos temas respecto de la enseñanza, la metodología y la técnica de investigación. ¿Por qué decimos eso? Porque existían dos tesis respecto de qué se debe hacer, si se debe o no enseñar la investigación en la universidad. Luis Jiménez de SUA refería que hay que investigar en la universidad, pero quienes tengan vocación investigadora y conocimientos bastantes para la tarea. Cuando se encuentre un joven con vocación de sabio, hay que guiarle, procurarle cuantos medios necesite y ponerle en camino de perfeccionamiento en su altísima y noble tarea, pero no falsificarla y decir que esté investigando un muchacho de primero o segundo curso de la carrera porque copie a veces con falta de biografía. 12 párrafos de tres libros escritos en castellano y al alcance de todos. Esta era la teoría o la tesis que sostenía Luis Jiménez de SUA, sin embargo, es un poco alejada de la realidad y ha sido refutada con la tesis que está en pro de la enseñanza de la investigación de la universidad. Porque como hemos visto, la investigación no es simplemente buscar información. Ya estábamos hablando que esa es una investigación no científica, pero si queremos llegar a obtener un producto científico, debemos saber hacer la investigación. Y esta tesis la mantenía Quentin Gibson, que dice que es de suma importancia que los hombres sepan cómo hay que llevar a cabo una investigación con economía y que sobre este punto se puedan dar valiosos consejos, sobre todo por parte de aquellos que poseen experiencia en investigación. Si tenemos a una persona que nos puede ayudar, que nos puede guiar, que nos puede enseñar los métodos, que nos puede enseñar las herramientas, las técnicas que se pueden aplicar en la enseñanza, en la investigación, obviamente esta va a ser mucho más fácil. Y es por eso de que la mayoría de las universidades optaron por seguir con esta investigación, con esta línea de enseñar investigación dentro de las facultades. Algunas universidades utilizan ciertos medios para llevar a cabo la enseñanza de la investigación, entre los que tenemos los preseminarios y los seminarios. Sobre este tema vamos a pasar un poco rápido porque no lo manejamos mucho en nuestro país como se lo maneja en otros lugares, como se hace referencia en el texto que tenemos, que es específicamente en Colombia. Pero en sí es necesario saber cuál es el significado y cuáles son los conceptos. Los preseminarios en sí que son un término más nuevo que los seminarios, pero tienen por objeto habilitar a los estudiantes con mociones y experiencias suficientes en la técnica y la metodología de la investigación. En cambio, los seminarios, que es un término mucho más antiguo, tuvieron su origen en Alemania en el campo de la enseñanza de la pedagogía. En el año de 1665, y su efecto es introducir e iniciar a los estudiantes en los métodos científicos del trabajo intelectual por medio de un aprendizaje adecuado, teniendo que conseguir el perfeccionamiento de los mantenedores de las distintas ramas de los estudios científicos. ¿Cómo hacemos este proceso de investigación? Primero, para investigar necesitamos de ciertos presupuestos, que son, en sí, la investigación busca la adquisición del conocimiento y para que ya se pueda llevar a cabo con éxito requiere la existencia previa de varias condiciones en los elementos constitutivos del conocimiento científico. Primero, necesitamos un sujeto y luego necesitamos también un objeto. Cuando hablamos de un sujeto o los supuestos del sujeto conocente, existen cuatro características. Son conocimientos generales sobre la materia investigada. Hay que partir de los conocimientos existentes sobre la materia escogida en el momento de iniciar la labor investigativa, porque obviamente, si nosotros somos abogados, nos va a ser muy complicado realizar una investigación respecto de medicina. Luego tenemos un espíritu científico, que consiste en la actitud para pensar científicamente, aun cuando no se agregara nada al saber existente. También, dentro del espíritu científico, existen disposiciones intelectuales y disposiciones morales. Las intelectuales, en sí, son la curiosidad, el espíritu positivo, el espíritu racional, el espíritu crítico y el espíritu creador. Y, en cambio, las morales, es el amor a la verdad, el interés, fuerza de voluntad, del valor o coraje. ¿A qué nos referimos con todas estas disposiciones? Es de que la persona debe tener ese ánimo y esas ganas de encontrar la verdad. No solo encerrarse en sus conocimientos y no permitir que, tal vez, con la investigación que realicemos, determinar de que estamos en un error, que nos hemos equivocado, y que, tal vez, nuestras ideas, nuestros pensamientos serán erróneos. Por eso debemos tener una mente más abierta para poder, así, en realidad, aprender la verdad. Otra de las características del sujeto cognoscente es conocimiento del método y la técnica correspondiente a la investigación, que le hemos hablado y que lo vamos a estudiar durante todo el ciclo, diferente de todos los métodos que hay, en general, los métodos netamente para la materia de derecho y las diferentes técnicas. También es necesario que el investigador tenga una salud física y mental, porque una persona que se encuentra enferma en realidad va a tener bastantes problemas para poder realizar una investigación por cuanto se necesita ciertas características, ciertos tiempos, no se puede estar fatigado para poder rendir de la manera que se debería rendir. Ahora, el otro supuesto es el objeto del conocimiento. Para eso se deben cumplir dos condiciones, que es la posibilidad del conocimiento y que el objeto sea admisible al espíritu. La posibilidad del conocimiento es para que el conocimiento sea posible, se requiere que dicho objeto o fenómeno sea conocible, es decir, accesible a la mente o al objeto conocente. Y para que el objeto sea admisible al espíritu, se requiere que por la naturaleza del objeto mismo la podamos asimilar, es decir, que los fenómenos que ocurren en el mundo se nos hagan comprensibles. También para realizar una investigación, y creo que esto es muy importante, necesitamos del tiempo necesario. Se requiere el tiempo necesario para adelantarla, no se le puede prefijar un término para su labor. Teniendo el tiempo suficiente, el investigador puede añejar el tema, buscarle todos sus facetas, reflexionarla realmente y a gusto sobre él, y relacionarlo con materiales semejantes. Esto es cierto, aunque generalmente sí se otorgan plazos cuando estamos realizando un trabajo como una tesis, pero también son plazos razonables en los cuales el estudiante puede realizar un trabajo de investigación. Para realizar el proceso de investigación, además de lo que ya habíamos estudiado sobre el sujeto y el objeto, el conocimiento es necesario determinar los diferentes enfoques que se pueden dar a la investigación, que puede ser un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, y un enfoque integrado, un multimodal o un enfoque mixto. El cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para realizar patrones de comportamiento y probar teorías. Como su nombre lo dice, es cuantitativo. Estamos haciendo referencia a la cantidad y en este caso se lo suele utilizar en materias exactas. En cambio, un enfoque cualitativo se utiliza la recolección de datos y medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, como estamos hablando desde un informe de calidad. Un enfoque integrado multimodal o enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques, tanto el cuantitativo y el cualitativo para responder distintos enfoques.